saludos y bienvenidos en este tutorial les voy a enseñar cómo pueden descargar aplicaciones del google play store directamente a su ordenador y de esa forma no tendrán que lo que hace en su teléfono para hacerlo y tendrán la instalación de dicha aplicación muy bien entonces tenemos que ir a esta página tenemos que clicar donde dice raccoon esa aplicación raccoon nos permite buscar las aplicaciones que están disponibles en google play store y descargarlas desde ahí mismo van a ver dos links de descarga diferentes extensiones pero de igual forma ambas funcionan muy bien entonces una vez que se descarga el archivo vamos donde está descargado antes de abrirla hay que estar seguros de ejecutarla en modo administrador para que ésta pueda funcionar de la forma correcta una vez que ejecutemos la aplicación nos va a pedir que escribamos nuestro correo y también la contraseña la razón por la cual pide esta información es porque la aplicación se va a loguear al google play store es por eso que hay que abrirla en modo administrador para que así tenga los permisos de conectarse al google play store escribimos el correo electrónico mejor dicho la cuenta google y también la contraseña una vez que tengamos acceso vamos a ver una barra de búsqueda en esa barra es donde podemos escribir el nombre de la aplicación que buscamos luego de escribir el nombre de la aplicación y damos a enter entonces ésta comienza a buscar todas las aplicaciones relacionadas con lo que escribimos vamos a descargar una de ellas solamente clickeando donde dice download cuando aplicamos en download entonces va a comenzar la descarga se va a poder ver una barra de progreso e inmediatamente ésta llega al 100% la aplicación va a ser descargada totalmente aquí podemos ver que nos dice que tenemos una aplicación bueno la aplicación que hemos descargado dice stored apps aplicaciones almacenadas y al clicar en el nombre de nuestro correo puede abrir la carpeta donde tenemos las aplicaciones guardadas también si vamos a la aplicación vemos que tiene un link ese es el link que nos puede redireccionar a donde ha sido descargada dicha aplicación solamente hay que copiar la aplicación y pegarla en la carpeta de descargas de nuestro teléfono desde ahí vamos a poder instalarlas bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado mi tutorial si es así por favor denle a like comenten o suscribanse que la pasen bien nos vemos